Este es el comentario nacional del periodista Carlos Álvarez. Ocho con treinta y ocho, como todos los lunes, me da mucho gusto poder platicar y tener el análisis político de Carlos Álvarez, periodista, analista, corresponsal del Semanario Z, a quien usted encuentra en redes sociales como arroba gurú mexicano. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, David, ¿cómo estás tú? Muy bien, oye, pues hoy conmemoramos el Día de la Libertad de Expresión, platicábamos hace ratito acerca de que es un día que hay que poner en su correcta perspectiva, porque finalmente en nuestro país, como en toda América Latina, pues en el caso del gremio periodístico, pues siguen los abusos, los asuntos de intimidación, de ataques, de asesinatos, aunque, pues en el tema de la libertad de expresión, es un derecho que tenemos todos los mexicanos y que, pues debemos hacer también valer. Pero bueno, Carlos, ahora sí que, ¿cómo la viste? En un panorama general, en un panorama de balance, ¿qué te pareció la jornada electoral de ayer domingo? Bueno, sí, coincido contigo, y no hay nada que celebrar con la fecha que tenemos hoy. Y bueno, yo quisiera entregar hoy mi participación contigo, las diez lecciones de la elección, David. La número uno que yo veo es la participación ciudadana, que fue de entre 51.7 a 52.5 por ciento. Y aquí quiero acotar que no voy a dar muchas cifras para no confundir al radioescucha, que nos hace a favor de estar sintonizándonos. Pero es necesario decir que esta participación es muy alta, porque en las intermedias generalmente, o tradicionalmente, la gente no acudía a votar, y ahora sí acudió, por las cosas que fueran, ¿no? Dos, el INE es necesario seguir conservándolo para garantizar la democracia, David. Ayer se vio que el INE hizo bien su trabajo, que fue un árbitro, pues hasta el momento ha sido imparcial, y que los embates presidenciales, pues, no le hicieron ni cosquillas, ¿no? Ojalá que siga un mantenimiento de institución que le ha servido a los mexicanos durante tantos, tantas décadas. Y tres, no hubo fraude, David, como muchos vaticinaban, y aquí jugó un papel fundamental Estados Unidos para mantener la calma del país, porque aunque somos una nación soberana, pues, la opinión de los vecinos pesa. Y mañana va a estar Kamala Harris para constatarlo, David. Cuatro, David, el millón y medio de ciudadanos que estuvieron en casillas, sin ellos, pues, no hubiera sido posible la elección. Cinco, Morena, el partido del presidente, quien, por cierto, dice estar feliz con el triunfo, obtuvo la mayoría simple en San Lázaro, lo que le permitirá aprobar leyes que no requieren un cambio constitucional, así como el presupuesto de la federación. Pero le saldrá carísimo, David, a ellos y al país en su conjunto, porque lo tuvo que hacer en alianza con el Partido Verde. El que, aunque no inventó los llamados moches, fue el que los implementó en el Congreso, David. Es el mismo partido que, con su cinismo en falta de respeto a la ley, usó ayer los llamados influyentes, para decirlo en español, en plena veda electoral. Y mira, punto número seis, Mario Delgado, ya se debe de ir ese señor de Morena, perdió en la ciudad donde él quiere gobernar, la Ciudad de México. El efecto AMLO, mira, polarizó al partido y no supo construir. Sin él, Morena hubiera sido el gran ganador, ¿eh? Ojo, sin él hubiera sido el gran ganador. Y número siete, diez gubernaturas de las catorce esperadas para Morena. El efecto AMLO y poner toda la carne en el asador y todo el presupuesto de los superdelegados, pues no funcionó en su totalidad, David. Ocho, la Ciudad de México es el inicio del cambio de régimen. Nueve alcaldías para la oposición de las dieciséis que hay, mayoría en el Congreso capitalino para el PAN, PRI, PRD. Es necesario recordar que, aunque en Baja California se gestó la alternancia nacional, fue en la capital de la República donde inició, en el noventa y ocho, el camino para que la supuesta izquierda gobernara el día de hoy, con AMLO en el poder. A ver, mira, David, la línea 12 del metro parece que sí cobró factura a Morena. Sí. Nueve, no se acabará la polarización porque el presidente, en lugar de construir alianzas hoy mismo en su mañanera, sigue, siguió sacando sus lanzas de guerra contra la oposición y hasta criticó al electorado de la Ciudad de México, la ciudad que lo hizo gobernante de la misma y que lo impulsó al gran triunfo del dos mil dieciocho, David. Y diez, hay que reconocerle a Morena, bueno, al electorado, que le dio una oportunidad en el norte del país. Mira, se llevó al Congreso de Tamaulipas y ahí sí que se agarre cabeza de vaca porque lo van a desafurar y ahora sí lo van a meter a la cárcel. Sinaloa, David, un estado tradicionalmente triista y hasta panista, Sonora, Baja California Sur, la gran sorpresa que parece que se le va a dar el pan y bueno, se reprende el triunfo en Baja California, ¿no? Ahí está y Chihuahua, bueno, Chihuahua sigue siendo panista, pero ahí están las diez elecciones que yo veo en esta elección, David. Bueno, sin duda, oye, ¿qué piensas de las cifras de participación en específico, cómo hubiera ese tema? Porque, pues tú sabes que acá en Baja California, Carlos, pues teníamos el deshonroso primer lugar de abstencionismo y de repente en las cifras nacionales, pues salen a cantar, pues fiestas desde el INE y bueno, y yo coincido con lo que tú dijiste. Finalmente fue, por ejemplo, en el caso de Baja California, hay que a ver si no hizo fraude Morena. No, señores, las elecciones de los ciudadanos, el INE y el IE trabajaron muy bien y ganó Morena, punto. Ahí están los ciudadanos dando cuenta de ello, no las autoridades, los ciudadanos, pero bueno, iba la participación, Carlos. De repente sale a cantar al Bricias el INE y a decir, bueno, tuvimos más del cincuenta por ciento de participación a nivel nacional y acá en Baja California, pues treinta y cinco, treinta y seis por ciento, tal vez lleguemos, porque todavía no terminan los conteos, tal vez lleguemos al treinta y ocho. Pero yo decía, Carlos, ¿realmente es suficiente? ¿Realmente es para hacer fiesta? Pues sí, porque, David, es una participación muy alta. A nivel mundial, la gente no sale a votar. O sea, realmente, realmente, más del cincuenta por ciento siempre es ganancia, David. La gente quiso, se notó que quiso cambiar. Mira, lo veías en las casillas, me imagino que ustedes también fueron a votar y lo veías en las casillas. Había mucha gente, sí. Estaba volcada en las casillas, estaba deseosa de participar, porque es el único momento cada tres años, o bueno, ahora que se empataron las elecciones federales con las locales, es el único momento que tenemos los ciudadanos para decirle, expresar nuestro aval o nuestro desacuerdo con nuestros gobernantes, hombre. Es el único momento en que la gente se siente libre, que la gente se siente igual, que somos par con par, que no hay diferencia de dinero, que no hay diferencia de raza, que no hay diferencia de nada, David. Yo creo que eso es lo bonito de la democracia y qué bueno que la ciudadanía salió a votar y qué bueno que le pusieron un pequeño contrapeso en el Congreso Federal al presidente, no porque yo le desea nada presidente, sino porque es necesario, David, también, que el presidente no tenga todo el poder que le puede dar el control constitucional. O sea, requiere contrapesos el país y en la capital de la República, que es donde más, dice él, se lee The Economist, pues qué bueno que la gente esté informada. Qué bueno que la gente esté informada, aunque a él no le guste. Pues yo sin duda en lo que estoy definitivamente de acuerdo es que en política, en la administración pública, entre todos los poderes, ahora sí que aquí en China, si me permiten la expresión, son importantes, como bien explicaste, Carlos, esos contrapesos. Una última cosa, nada más. Sí, dime, dime. Qué bueno también recordar que en política no hay derrotas eternas ni historias tampoco eternas, ¿eh? Lo vimos ayer, se están recuperando muchos que ya aparecían en la lona y que parecían que estaban muertos, políticamente hablando. En política hay un dicho, ¿no, Carlos?, que dicen, nadie está muerto hasta que está muerto. Exacto. Así. Carlos, un abrazo, buenos días. Gracias, David, buen día. Es Carlos Álvarez, analista político, periodista, corresponsal del Seminario Z, usted lo encuentra en redes sociales como arroba gurú mexicano.